Los adolescentes se ven atravesados permanentemente por el poder que los mayores ejercen sobre ellos, por los límites que les imponen los adultos y por la subordinación a la autoridad. Por otro lado, tienen una necesidad de confrontación con ese mundo. Quieren transgredir, romper los límites, pasar la línea. Quieren crecer, pero salir de la niñez duele y angustia. En ese tránsito, la lectura puede ser un desafío y un móvil para nombrar lo que pasa, para darle un sentido a la experiencia, para movilizar lo que está oculto, para ponerle voz al sufrimiento. En definitiva, para exorcizar los miedos y darle forma a los deseos. Como dijo la escritora Ursula Le Guin, la resistencia y el cambio muchas veces empiezan con el arte. Muy a menudo con nuestro arte, el arte de las palabras. Divino tesoro, los jóvenes y la lectura. María Fernanda Maquieira En la revista BP Mayo 2019 En la revista vapen En la revista Obrigante organisations